Hola duelistas, encender vuestro juego porque hoy vamos a hacer una nueva sección en el canal vamos a llamarla UMI y ando a la meta todos sabéis que bueno, fuimos a París, a Limitacional, jugamos la baraja de UMI nos fue bastante bien, así que la vamos a seguir jugando en Ranked os voy a traer una serie de vídeos de, bueno, cositas de Master Duel que veo que en la última votación que os puse en comunidad os gustó bastante y me la habéis pedido un montón de gente así que a partir de ahora también vamos a implementar el contenido de Master Duel aquí en el canal hoy vamos a hacer, como os digo, esas partidas en Ranked y las vais a ver todos conmigo vamos a jugarlas, bueno, lo voy a jugar mientras las comento y vamos a reventar el Ranked únicamente con UMI intro y empezamos bueno Aran, estamos jugando en turno 2 contra un péndulo, la verdad así que vamos a ver qué tal vamos en este caso está bien porque fijaros he decidido directamente empezar segundo y no ponerlo en su partida porque es que va a ser más fácil así entonces no sé si empezar haciendo algo por aquí pero yo creo que directamente vamos a ir a Battle Face que es lo más rápido y nos vamos a final de Battle Face y le activamos esta maravilla por aquí que es el Goku que está libre y vamos a ver si tiene respuesta para la negación de trampas ha dejado uno, vale bueno, ahora mismo podemos tirar esto, ¿qué hace? no puede ser seleccionado o destruido con efectos de cartas y es un 1200, ya hemos pasado a la Battle podemos tirar perfectamente una Prospe nos quitamos 6 cartas y vamos a ver qué vemos tenemos Onar vale, nos vamos a añadir a la mano el Guerrero de Atlantis activamos el Guerrero de Atlantis que es el que nos va a buscar el campo y con esto ya tenemos la mano bastante mejor hecha activamos campo ahora es cuando hacemos normal de Medusa y activamos el Pullis Burial Goods para mandar al cementerio la barrera de hielo ahí está si os gustan estos vídeos, familia darle a like, compartirlo y dejarme en comentarios si queréis que hagamos más vídeos de este estilo que la verdad me está gustando subir contenido de Master Duel ahora nos añadimos el Kariusin a la mano y lo vamos a poder invocar mediante la Medusa porque va a hacer efecto mandando al cementerio un campito del mazo y nos invoca al Kariusin aquí mismo Kariusin nos añade la mano a la trampa y ya tenemos full combo completo y encima le dejamos el Dercan bueno, seteamos una aquí seteamos otra aquí y básicamente en face y efectivamente setea una y pasa vamos a activar esto por si acaso que se me ha pasado fijaros lo que hace una Evenly y luego el control de agua en campo bueno, robamos ahora otra Evenly por si acaso no fuera suficiente con la anterior y bueno, vamos a añadir a la mano ahora nos quieren tirar una trampa de contraefecto y nos quiere destruir nos lo quiere destruir y además no le podemos responder responder vale, no pasa nada ¿sabéis por qué no pasa nada? todavía tenemos normal de este y entraríamos en Battle porque el Kariusin volverá en algún momento volverá pegamos ahí pegamos aquí y bueno pasamos turno tampoco pasa nada la trampa es lo único es el punto débil del mazo no podemos negarlas y además siendo de contraefecto no podemos encadenar nada pero bueno él está jugando con dos cartas salvo que tenga escala de péndulo no sé qué va a hacer setea una y parece que pasa turno también bueno esta está siendo bastante fácil la verdad robamos tenemos unas Travagans así que la vamos a tirar ya por si acaso a ver si hay una As tiramos a Travagans de seis cartas y bueno ya está o sea no hay que complicarse tampoco activamos añadimos a la mano al Kariusin y además vamos a invocar al pescado al vainilla ahí lo tenemos y ahora bueno normal de Kariusin y vamos a pegar porque si pegamos por aquí uno por ahí y mira justo 2600 ya está no hace falta ni complicarse más y pum va siguiente partida a por otra bien vamos a por la siguiente estamos en plata tenemos que subir todavía bastante estoy aprovechando que hay que subir en el Ranked y vamos a pasar primeros por si acaso vamos a ver ahora que tal salvo que nos robemos la Evenly en primer turno que nunca es agradable pero vamos a probar que tal uo que bonito el campo de los Danger que chulo y efectivamente nos robamos la Evenly siempre me la robo siempre no se como lo hago que siempre robo estas dos cartas pero bueno no pasa nada tenemos una mano que es bastante buena para salir primero tenemos primero la Extravagance que no hayas así que de momento perfecto en este caso el único inconveniente es que no tenemos el campo y si en el campo saliendo primero es difícil pero bueno vamos a hacer efecto de esto ahí nos comemos Max C bueno es lo que hay es lo que hay nos va a añadir a la mano la Medusa es lo que hay va a robar una carta o sea tampoco es una locura ahora hacemos normal de la Medusa y la Medusa es la que va a mandar al cementerio un campo porque de esta manera ahora en caso de que no tengamos campo también podemos pasar porque tenemos Alcariusin en mano entonces invocamos Alcariusin roba carta ya está ahí nos podemos comer una Impera ahora esto sí que es cierto pero parece que no nos vamos a añadir a la mano y básicamente con esto terminaríamos turno si bien es cierto que podemos hacer efecto de Trémora para invocar pero darle una carta más y la verdad es que no quiero uh vale pues no quiere no quiere jugar no quiere jugar siguiente partida bien vamos a ver otra más por aquí parece que ambos subiremos de rango si ganamos parece que vamos a salir segundos algo me lo dice me dicen que salimos segundos eh efectivamente salimos segundos bueno si os gustan estos vídeos dejármelo en comentarios y traeré más para el canal me ha hecho mucha gracia lo de humillando al meta si os ha gustado dejármelo también vamos a ver que tal tenemos la mano para ir segundo no es esta es precisamente mano para ir primero porque tenemos búsqueda de campo tenemos un ar de peces tenemos búsqueda del cariocin vamos a depender mucho del robo siguiente para ver si tenemos un por ejemplo un un granero de atlantis no miento un level image bueno parece que nos están jugando en utopía no es meta no entraría dentro del humillando al meta pero la utopía es una baraja que hay que entre comillas hay que respetar porque es buena bueno tiene la magia subida de rango con lo cual si se juega este mazo igual que en físico va a dejar un campo tocho en el sabio encima monta la utopía 39 hace hace parece que se juega igual y esto puede ser un problema porque si deja el 38 niega mágicas y nos afecta nos deja el kraken nos deja el kraken vale o sea no es mala idea es buena idea pero dejar el kraken ahí pudiendo dejar un número 38 lo veo risky lo veo muy risky porque ahora ahora compañero voy a hacer efecto de grado de atlantis para buscarme a la mano el campo y como no tiene as entiendo que salvo que uno de estos niega un bicho vale niega aquí ah no esto es lo que va a hacer invocarlo ahora vale ahí tenemos al 38 ya os había dicho me parecía raro que no lo invocara bueno tenemos otro grado de atlantis que no es una vez por turno parece que él no lo sabe entonces vamos a activar ya el océano legendario si para que lo intente negar si lo niega es suficiente además esto niega el efecto si niegas el efecto me da igual ah te lo quedas vale 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 ok no problema no problema efecto otra vez me voy a buscar el segundo campito venga a ver si me lo digas ahora activo otro campo ah te bite perro activo sonar de peces ahí lo tenemos perfecto muy bien sonar me añade a la mano como tengo la medusa me voy a añadir a la mano el cariuchino que no se si tiene negación de monstruos y esto puede destruir vale entonces de momento esto nos permite invocar esto por aquí ahora tenemos esto por aquí no me hace ni falta vamos a tirar primero al cementerio una esbarrier ahora si que voy a hacer efecto de esto me gusta voy a levantar la mano este y este porque es la disrupción que tenemos que nos va a intentar hacer un un pop up y ahí creo que él quiere encadenar ahí efectivamente lo encadena muy bien para partir de manera que no se devolverá ninguno vale bueno pero ya nos hemos quitado eso ah no si sin boca igualmente sin boca podemos hacer ya directamente la medusa efecto de la medusa para mandar al cementerio un campito el que nos queda e invocar de mano al señor cariushin fijaros que el campo que ha dejado la utopía es bueno lo que pasa que bueno todavía podemos hacer cosas nosotros y esto nos va a añadir a la mano la trampa el caso es que si le conseguimos quitar el el kraken todo deja de ser agua y si le invocamos el kraken perdón si le invocamos el kaiju automáticamente se va a tener que quitar cosas él entonces creo que es una opción bastante buena vamos a ver ahora mismo a nosotros nos da igual pero el hecho de que tenga ahí esa esa interrupción esa floodgate por decirlo así no es agradable entonces vamos a añadirnos el kaiju y se lo vamos a tirar correctamente se lo podíamos haber tirado antes y evitábamos la destrucción pero bueno ahí le va y antes se tiene que quitar algo esta es esto es la magia de Umi que antes de que caiga el el kaiju tiene que hacer efecto porque se queda sin eso porque lo sacrifica primero tiene que quedarse sin bichos por tanto se va a quedar solo con uno depende de lo que mantenga luego le va a caer el kaiju igualmente y se lo vamos a partir yo me quedaría sinceramente con bueno está bien está bien está bien entonces porque básicamente ahora no podemos pegarle está bien entonces nosotros seteamos una carta le damos a alone y le vamos a ir a end phase no le hemos hecho daño él a nosotros sí por el efecto del kraken pero se lo hemos quitado y ahora le hemos limpiado el campo entero que pasa ahora que en su draw vamos a activar nosotros esto y tenemos negación de mágica vale y y está bien igualmente él puede pasar directamente a battle y eso puede ser un problema pero recordemos que por la trampa lo que pegue a este o a bueno a este concretamente va a irse y esto sí va a hacer efecto para desterrarse y añadir a la mano una magia o trampa va a cambiar el fantasma lo vamos a permitir porque esto tiene cero materiales lo cual creo que no puede llegar a invocar desde el extra quiere añadirse a la mano cartas onomato pero no las va a poder invocar eso es un punto importante se añade el dodo enano gogo gogo gigas dodo do ga 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 gogo gogo gigas y efectivamente parece que quiere pegar va a pegar aquí a lo cual nosotros vamos a hacer aquí el efecto del kraken para negar el ataque devolviéndose a la mano cosa que luego vamos a poder todavía ahí es cuando nosotros vamos a hacer efecto por ejemplo del kraken para devolver a la mano esto y esto ¿por qué? porque así ahora le forzamos devolvemos a la mano el otro se devuelve ah no vale ok vale ok va a pegar aquí entonces vamos a hacer nosotros efecto para desterrar este chiquitín y forzarle a que pegue aquí para que se destruya por la trampa pero si es listo no pega correcto kraken vuelve tenemos draw y robamos en este caso otro karyosin perfecto aquí tenemos un dilema porque bueno básicamente vamos a hacer normal de esto y ahora vamos a añadirnos a la mano la mágica continua vale el steel attack 2 sigiloso ataque desde el mar 2 básicamente porque así ahora evitamos que nos seleccionen a nuestros monstruos con otros que no sean de agua vamos a entrar en battle vale y vamos a hacer efecto de esto que nos va a invocar de la mano a este bueno nos puede invocar nada invocamos al segundo karyosin lo ponemos aquí de esta manera ahora con este vamos a pegar aquí y este puede poner a cero el ataque de nuestro karyosin entonces vamos a tener que esperar a ver va a hacer efecto pero eso lo vamos a negar nosotros muchachote correcto y nos da un poquito más de ataque se queda negado cambiamos el ataque para poner más y se va automáticamente a destruir por efecto de la trampa ¡pumba! tenemos aquí 2400 no nos interesa pegar aquí pero sí que vamos a hacer efecto de la trampa para quitarnos este karyosin de manera que vuelva durante la end phase y tener 2 ahora vamos a ir a main 2 y nos vamos a end phase en cuyo caso hace magia nuestra trampa nunca mejor dicho y vuelve nuestro karyosin para dejar caer ahí en el campo ese aplomo de agua problema ahora que él todavía nos puede pegar a este y a este pero lo vamos a intentar evitar mediante la negación del ataque o mediante quitárnoslo con la propia trampa ahora sí que podrá voltear esta carta que no sabemos lo que es bueno va a invocar directamente a este ok ya no puede invocar más intentaría battle correcto ahí vamos a hacer efecto de esto para invocar desde nuestro cementerio a este chiquitín ahí lo tenemos y con esto parece que nos quiere pegar aquí no nos quiere pegar aquí a lo cual vamos a negar el ataque devolviéndose la mano y va a pegar con el otro ahí vamos a hacer efecto de posiblemente este devolviendo esto y devolviendo a la mano esto y así lo tenemos para tirárselo otra vez ahí lo tenemos 1800 no puede pegar tampoco pierde el target puede redirigir pero no le interesa y robamos una extravagance como no siempre tengo un arte tengo un arte para robar extravagance en el momento perfecto en París igual era increíble tiramos 6 y no voy a encadenar nada robamos bueno está muy bien muy bien así que ahora esto bueno nos puede hacer efecto para añadirnos a la mano la trampa que nos queda simplemente por tenerla en la recife y bueno esta partida ya estaría lo pasamos ataque lo pasamos ataque invocamos normal y entramos en battle a lo cual este 2-2 va a pegar aquí no le matamos este turno creo no obstante porque tiene esto y la trampa va a hacer efecto para partirlo automáticamente ahí está vale todavía nos queda pegar con este que son estos 2 este va a pegar de 1006 y no no le matamos tenemos que esperar un poquito más todavía bueno pasa nada tenemos un turno más en el que esto se va a terminar vamos a main 2 seteamos el arrecife y con esto y un bizcocho familia parece que el oponente no sé si se llegará a rendir como los anteriores o nos dará el gusto de hacer el final boss el final pumba pumba y efectivamente nos da nos declara en face y nos dice mira pégame que no me quiero rendir por amor propio pero pégame ya y tenemos un ciclón que está muy bien y no le vamos a alargar mucho el sufrimiento a este pobre hombre así que directamente vamos a ir a battle y le vamos a pegar con todo con el car use y final blow eso era final blow y pegamos y ya está eso es familia bueno familia voy a recordaros brevemente que esta es mi tarjeta de presentación vale todavía estoy en plata 1 porque es que acaba de empezar la season literalmente ahora y no he tenido tiempo de jugar pero bueno ya os acordáis que cuando empezó estuve en el máximo nivel y tal recordaros en la descripción del vídeo tendréis mi ID para que me sigáis de acuerdo y ahora os voy a enseñar un poquito el mazo con el que hemos jugado estas partidas que os he enseñado y que os voy a enseñar más de acuerdo porque si os gusta esto os traeré más veces este mazo lo estoy llevando así básicamente es una manera correcta de jugar el mazo aquí en Master Duel lo veo bastante fuerte por el tema de esto sí que nos puede llegar a brequear un poquito en Master Duel pero si entra normalmente muchas veces ya habéis ganado pero está guay y luego pues bueno tres de Atlantis tres un Kraken una Yellow Hade tres del Karyosin la ballena es increíble es muy buena esto es obligatorio y bueno hay mucho mazo que es de Background mismamente contra las Sprite mismamente contra las Despia contra las Runic nos viene muy bien la destrucción de Background y por eso llevo tanto el Plumero como los dos Ciclones el tema de la Prospe y las Extravagans creo que es un buen ratio esto lo llevaría a tres y luego las tres Evenleys esto lo podéis llevar a tres si queréis pero no es necesario y bueno estoy llevando 41 cartas por un poquito más de versatilidad yo me siento más a gusto en Master Duel así el Extradec lo he metido literalmente con cuatro cartas que tenía las únicas que invertí fueron estas dos porque son las únicas que vas a llegar a invocar realmente y el resto pues es que son cosas que he puesto porque es que no usamos el Extradec tampoco os merece la pena montaros esta baraja con el Extradec Full de que si marinces que si cosas de agua que si access code porque es que no lo vais a usar entonces metéis 15 cartas aleatorias y jugáis con esto y a zumbar bueno familia que os ha parecido el vídeo este Umi ya ando al meta si os ha gustado por favor dejádmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente es posible que os traiga a partir de ahora más contenido de Master Duel familia encender vuestro juego y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!